Tenemos el gusto de tener a la legisladora Portenia, María Sol Méndez, por confianza pública. María Sol, ¿cómo va? Gracias por estar ahí, gracias por tu tiempo. Hola, ¿cómo estás? Gracias a ustedes por el llamado. No, gracias a vos. A ver, y no es un juego de palabras, ¿no? ¿Cómo estás viendo la confianza pública con relación a todo lo que está ocurriendo? Y no solamente te pregunto por tu espacio, sino por lo que ocurre de manera general en la Argentina, y en la ciudad particularmente. No, yo creo que la verdad que la Argentina está pasando por un momento crítico, la ciudadana no es exenta de eso, y lo que está pasando es un hartazgo en la gente en que ve que el ajuste siempre lo termina amparando ellos, y termina como un fastidio, digamos. La situación económica, si bien los datos de la inflación indican que está bajando, la gente no lo siente en el juicio, principalmente, por ejemplo, los jubilados, que cobran una jubilación que casi, les digo, que los dejan la indigencia. Sí, por eso hace tanto ruido la palabra hazaña, ¿no? El presidente habla de una hazaña. A ver, hazaña, estamos lejos de una hazaña. Exactamente. Cuando ayer escuchábamos la conferencia de prensa del presidente, la cadera nacional, la verdad que lejos de ser una hazaña, digamos. También dice que el ajuste lo pagaron justos por pecadores, y cuando uno analiza los datos, el cárter superado en el 40% es la adecuación de las jubilaciones, digamos. Me parece que quienes pagaron el verdadero ajuste son los jubilados, y los jubilados principalmente, que todavía hoy no tienen una fórmula de jubilación. Y los jubilatorios perdieron durante los meses más fuertes de infección. ¿Tú sabés qué me está llegando? Solamente esto, Raúl, y te dejo simplemente para reflexionar con la diputada. Está llegando hoy la boleta de agua en muchos hogares, en muchos edificios. 30, 40, 50 mil pesos solo de agua. Imaginate cómo hacés con los sueldos deprimidos que tenemos. Exactamente. Aumenta, lo que está pasando es que están aumentando todos los servicios, y lo único que no está aumentando es el sueldo, los cargarios de las personas. Y a ustedes, me parece que se hace cada vez más difícil. Aumenta el transporte, aumenta la luz, aumenta el gas, aumenta el agua, y cada vez es más difícil. Legisladora Méndez, ¿cómo le va? Un placer saludarle a Raúl Vázquez. Es mi nombre. ¿Cómo va? Muy bien. A ver, vamos a vivir en una marcha que tengo entendido, me imagino, y uno sospecha a partir de lo que se está viendo en medios y de gente que la apoya. Inclusive hay docentes universitarios de facultades, universidades privadas, que están saliendo a apoyar también esta concentración que va a arrancar hoy en Plaza de Jusei. Y tengo entendido que la legislatura porteña le pidió a Jorge Macri que evite la intervención de Patricia Bullrich y que de alguna manera haga valer y haga respetar la autonomía porteña. A mí me genera dudas en este sentido, y alguna duda que está basada básicamente en una cuestión de seguridad que se puede dar hoy, si se dará o no el protocolo anti-piquete, y un montón de cuestiones que están detrás de esto. ¿Cómo lo ves? La realidad es que la más tarde hoy es muy importante, estamos defendiendo la educación pública, la universitaria. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, soy la primera universitaria de toda mi familia, de toda mi generación, gracias a la universidad pública. Lo más que sea de eso, de que hayas estudiado o no la universidad pública, la educación es el camino para poder crecer, para el progreso, y me parece que hayas estado, siendo parte o no de la universidad pública, defender la educación pública implica darle oportunidades a todos y a todos en general. Nosotros, en lo que recién era la nota, nosotros, es verdad, ayer presentamos una nota, varios legisladores de diferentes bloques, pidiéndole al jefe de gobierno que, básicamente, haga valer la autonomía de la ciudad, que tanto nos posicionamos como legisladores de la ciudad de Buenos Aires, y estamos piliando por nuestra autonomía y tenemos una policía, entonces le estamos pidiendo que el operativo de seguridad sea a manos de la policía de la ciudad. Obviamente que la marcha, esperamos que sea pacífica de ambos lados, digamos, y que sea ordenada, yo entiendo que los organizadores de la marcha estarán en contacto con las fuerzas policiales y federales, pero me parece que es muy importante eso, y sobre todo que se desarrolle en un clima de paz y no de violencia. María Sol, ¿qué pensás con relación a aquellos que afirman que aquí hay una utilización política importante? Porque más allá de la defensa de la educación pública, los problemas, claramente, de la educación pública no arrancaron en el momento en que asumió mi ley, o sea, viene deteriorándose la educación pública antes de hace muchísimo tiempo, y, bueno, los distintos gremios y sectores universitarios no salían en los últimos años, y ahora sí. Siempre hubo razones, bueno, ahora las están mandando a la calle, pero ¿crees que hay una utilización política detrás de todo esto? Mira, yo creo que en realidad, en particular en esta marcha, el interés de la gente que va a marchar es la clase media, es los estudiantes, los rectores, las universidades públicas, privadas. Después, obviamente, puede haber alguna utilización política de algunos sectores, pero eso no empaña el sentido de la marcha. Quizás lo que se está intentando decir es, bueno, van a ir las organizaciones que no han marchado durante cuatro años, entonces la marcha carece de validez. La realidad es que hoy seguramente lo vamos a ver. Gran parte de lo que van a estar marchando son todos los estudiantes, la clase media, gente que se autoconvocó genuinamente en defensa de una universidad que realmente le dio oportunidades y es de calidad y es de las mejores de Latinoamérica, digamos. El gobierno salió a plantear que ya, de alguna manera, había transferido el valor que planteaba el presupuesto hacia la universidad. Como de alguna manera planteando que la marcha está más con un tinte político que otra cuestión. ¿Qué respuesta le dan a eso? La realidad yo no soy, obviamente, no formo parte de la universidad en términos de las reuniones que se han hecho por el gobierno nacional. Lo que sé es que la universidad lo que está diciendo es que con la inflación que hubo en esos meses, el aumento que se les dio y se les está licuando. María Sol, como siempre, gracias por esta charla con nosotros. Un abrazo grande. Por favor, muchas gracias. María Sol Méndez, diputada de la Ciudad de Buenos Aires.